Voy a mandarle un saludo Voy a mandarle cordialmente un saludo a la gente de lo que forma Pues nada menos esta noche Un cordial saludo para Para Servix de Cotidad de Iscari De parte del señor César Torres Y sus hijos Diego Un saludo para Joana Para Servix de San José Organización del carro rojo Arturo Hernández En Valle de Lagón reciba cordialmente un saludo a Nayeli Mi amor Vienen desde la colonia de Santa Julia Nayeli, el sobrino Y nada menos esta noche Pues nada menos nos acompaña El logotipo de los cementos a pasco El fabuloso Chato Un saludo para el logotipo De los cementos a pasco El Junior Un saludo para el güero y su guapa esposa que nos acompaña Gaby Un saludo para el Chío La jugosa y la sirena La coste Para Reina Y José Luis De su fe interversario De estar juntos Que bárbaro Muchos años de alegría Para Reina y José Luis Para Sara Luis Axel Mariana Sonoramiquero de corazón Reciba cordialmente un saludo Nada menos esta noche Un saludo para mi hijo Ángel Guillermo Y su papá Y su papá el morro Hasta mezclar Con Raúl López Otro saludo para el tempo Diego Para Pepe Junior Víctor y todos los chavs ¿Para qué lo avientas? Está bien que le de la cara de pendejo Pero ¿Para qué lo avientas? Voy a mandarle un saludo Nada menos esta noche Para Panchito Contreras Raúl López de corazón Tú eres Panchito Contreras Un saludo para Chío La Jugosa y la Chirena de la Cos La banda de San Fernando My Friend Flaca Checo Quilla Freddy Dani Para el Momo y el Monas Y la banda de los Zonos Tukitlán Un saludo nada menos esta noche Para darle la bienvenida con gusto A los Bécates Zacatenco A la banda Buc Y voy a mandarle con mucho respeto Un cordial saludo Y a darle la bienvenida Para el famoso El famoso Pero Gómez Que está festejando Su cumpleaños Y la familia Valdemir En el tallón de la muerte Nacidos En la fabulosa Colonia Pensil Para el Pepe y el Ovas Unidad habitacional Unidad Rosario Un saludo para el Coché Para Michelle la Bestia Reina y toda la banda Sin Kaiser Y para darle la bienvenida Para Laura Que no pudo venir De parte de la banda Buc Un saludo nada menos Para Edwin y su familia Siempre para adelante Siempre para adelante Raúl López de corazón Y vamos a empezar con el tema Nada menos Para dedicárselo A la guapa esposa Del señor Edwin Que nos ha pedido esta melodía Para su esposo Porque su esposo Le gusta la salsa también Y vea que belleza Dedicado especialmente A este primer tema Para el festejado Edwin En honor Esta fiesta Al santo patrón San Juanita Sadeo Señor Edwin Empieza la fiesta Y empieza el primer concierto musical De un servidor Sonido sonorónico Y esta melodía Para usted De parte de su esposo Ahí lo va Todo empezó En el invierno pasado Que bien Me enamoré Sin querer y sin pensar Creí tener la oportunidad De la mañana Que bien El segundo descubrí Que bien Junto a ti Para el piso De la colonia Bellavista Todo empezó En el momento En el momento Indicado Ojos de fe Y hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Y me arrojé Detrás de ti Saludos por el tiempo En la mano Gracias El recente Escaposeño Sergio Junto nos fuimos Del brazo Con la tarde La familia La brisa ríen De su cara De mi arregla El gorillo Y juntos Nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta Saludos por la mesa La noche llegó Con un beso Sin fiesta Para el chino Y su familia Raúl afe de corazón Poco a poco A la carreta Con un beso De la puerta La inocencia Yo sé bien La inocencia Yo sé bien La inocencia Dulce La inocencia No, 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 no Todo empezó En un momento indicado Mi corazón Estaba decepcionado Para la banda Para la banda Púrpura De la colonia De Cuba Pero como Con suerte Y estoy aquí Llamándote 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 Junto nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta Para la prensa La brisa La brisa Llamándote La noche Llamándote Con un beso Y miraba Sin piedra Junto nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta Oye Raúl López La brisa Riendo La cara De niña Traviesa Todo empezó En el momento indicado Que bien Sin quererme Y sin pensarlo Todo empezó En el momento indicado Que bien Cuando te vi Con tu Enano No mochinas Me dio las calles En el norte En el norte En el norte En el norte Todo empezó En el momento indicado Que bien La brisa La brisa Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia Todo empezó En el momento indicado Que bien Chica Junto a ti He descubierto Tanto amor Y es para ti Así Así En el mundo indicado Y son cosas Queremos Y creer Así En el mundo indicado Cosas Queremos De para ti Mucho Y más Y más Y más Así Ya llegó La brisa La barba perdida Ande Poe Oye Aquí voló Todo empezó En el momento Aferramos Todas Y miramos A banda Tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí Amándote A salida De para ti Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Amor Así 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 Que bien Todo empezó En el momento indicado Que bien Amor Juntos nos fuimos El beso Con la tarde Acuesta La música La música Es el alma De todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Te traigo salsa Y dulzura Para gozar Que bonito El ojitos Familia Sandoval Llegaron los cabezas Los tantos De la música De los barrios Para el millo Para el cobi Para el moncho Sonido Hermandad De Nacalpa Narmita Bonita Con mucho amor De parte De Cuncún Y los zorros Sonamiqueros De corazón Reciba Corremente Un saludo La bienvenida Para saludar Al fabuloso Caviar Para saludar A Trini De Santa Julia En Lago Siragüen Un saludo Para la dinastía Caberno De la colonia De los artistas De Prados Para los chicos Del 48 Del salsero De Ciudad Alabor Para el mumbi Para Nieves Un saludo Para Calú La banda de Fuentes De Valle Otro saludo Para el ritual Del caos Un saludo No menos Para el lápiz Para el bola Para saludar Con mucho gusto Y mucho cariño Darle la bienvenida Esta noche Para la teres De Aces Alan Ariel Arturo Sonamiquero De corazón Michelle Un saludo Nada menos Para darle la bienvenida Para el Para el baile de Valle En el sabor Para saludar Para saludar a Cruz Rumba Estar de Cortinán Iscali Para Disco Natio De la colonia San Rafael Coacalco Allá donde vive Envejado Reciba cordialmente Un saludo Con mucho gusto Queremos decirle al público Que este programa Es joven Y depende de usted Que el baile dure Y recuerde Que los bailes Se están suspendiendo En México Debido a tantísimo Problema A veces hasta En los clubes de baile O en los sonidos O todos cooperamos Para hacer un desmadre Y todo Pues estamos involucrados Para mantener Un buen ambiente Sano Y que salga con alegría Y que no se acaben los bailes Un saludo para Bendis Semino Púas Hasta Oklahoma El pareja La pareja perfecta De Villagoro Para Leti José